A partir de la apertura de la Sala B, El Sodre empezó a estrenar sistemáticamente cine uruguayo. Realmente fue muy importante para el sector, para el cine nacional, la posibilidad de contar con una sala exclusivamente de estrenos uruguayos y que permitió sobre todo pasar de estrenar de repente 8 o 10 películas al año en salas de cine a estrenar más de 20 o 25 películas por año. Es decir, empezamos a cumplir un rol muy importante, sobre todo posibilitando el estreno de muchas películas que desde el punto de vista comercial de repente no eran muy redituables o muy interesantes para el circuito comercial. El objetivo de la apertura de la Sala es tratar de democratizar el acceso a todas las películas de todas las producciones que se hacen en Uruguay. Obviamente que después entran otras variables en cuanto a la permanencia, es decir, películas que tienen mayor llegada con el público, películas que consideramos que desde el punto de vista de su calidad cinematográfica son realmente importantes, de repente tienen mayor permanencia que otras. Pero la idea de la Sala justamente es tratar de que toda la producción nacional de alguna manera se pueda presentar en la Sala B. Uno de los objetivos más importantes cuando me propusieron programar la Sala era lograr que el sector audiovisual de directores, productores, actores, todos aquellos que de alguna manera forman el sector en la producción de películas sintieran la Sala como propia. En ese sentido, yo soy muy cercano a la Asociación de Productores, trabajé y trabajo con muchísimos de ellos, y logramos que la tomaran como propia. En ese sentido, estamos muy contentos. Y también otro de los mojones que llevamos adelante para justamente intensificar esa idea de apropiación del sector audiovisual de la Sala fue poner en práctica un proyecto que se llama Cortos en Cartelera, el año pasado, que no solo queríamos revalorizar el cortometraje como una forma de hacer cine independiente y propia que se podría exhibir independientemente sin tener un largo después. No solo eso, sino queríamos también que las nuevas generaciones que empiezan a hacer cine se apropiaran también de la Sala B, que la vieran como su sala para estrenar películas, que tuvieran su primera experiencia cinematográfica, de estreno, de distribución en esta sala. Y bueno, es como ir incorporando a las nuevas generaciones a la experiencia de estrenar. La Sala B sea la sala de estrenos de cine nacional, me parece algo muy importante. Me parece que el SODRE está cumpliendo una función social, cultural, un aporte muy valioso a la cinematografía de este país y particularmente como programador es una gran responsabilidad. Parece que hay un antes y un después en la distribución y exhibición del cine nacional a partir de marzo del 2017 cuando arrancamos con este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!